Hola, ¿qué tal contadores y contadoras de la historia? Espero que estén muy, muy bien en esta tarde, casi noche seguro, cuando están viendo este video. Y vamos a hablar de un tema que ha sido precisamente eso, tema desde la semana pasada, desde hace algunas semanas, pero sobre todo la última semana ha sido muy intensa. La famosa reforma judicial, llena de prejuicios, llena de memes, llena de información, desinformación. Vamos a hablar un poco de ella. El día martes 3 se inició la votación y se terminó, tiempo récord, por cierto. Y bueno, parece que ya falta la Cámara de Senadores, que solo falta un voto para que pueda pasar la famosa aplanadora que dicen algunos creadores de contenido. Me encantan las miniaturas de algunos creadores de contenido que falsamente se llaman periodistas, pero sí, son miniaturas increíbles como llegó la aplanadora y demás, ¿no? Saca el músculo, Morena. Pero bueno, número uno, pues sí, imagínate votar para elegir a los jueces de la Suprema Corte. Ayer se votó para que esto fuera posible. La iniciativa fue impulsada por Andrés Manuel López Obrador, la última, y parece que hubo ahí órdenes de que la sacaran en Madriza, o muy rápido. Pero vamos a ver qué propone la reforma judicial. Exactamente que es porque escuchamos y los que somos seguidores del proyecto o seguidores de Andrés Manuel decimos que es lo mejor del mundo. Y aquellos que están en el otro lado, que son odiadores del proyecto y sobre todo de Andrés Manuel, dicen que es un asco y que viene ahora sí, ahora sí ya después de seis años viene la dictadura. Es muy interesante porque aquí hay dos polos, es decir, uno, un polo que dice la reforma judicial es lo que nos hacía falta. Ahora sí, por fin tendremos justicia. Ahora sí, por fin aquellos que roban pan para darle de comer a sus hijos tendrán sí un castigo, pero será justo para que aprendan y para que vayan por el buen camino. En cambio, aquellos, aquellas personas que, en cambio, aquellas personas que roben al erario, que roben a la patria serán encarceladas, enjuiciadas y no más se les volverá a ver. Y bueno, hay que ver estos dos polos que son realmente interesantes. Primero, ¿qué propone la reforma judicial? La reforma judicial promovida por Andrés Manuel busca eliminar la pensión vitalicia de los ministros de la Suprema Corte y reducir su número de 11 a 9, con una duración en el cargo de 12 años en lugar de 15. Y eso que AMLO es el enfermo del poder, ¿no? El doble y casi el triple de años que duraba él. Además, propone crear un órgano de supervisión para los jueces en un país donde se dice que la impunidad puede alcanzar cifras arriba del 90%. Pero la propuesta más controvertida es la de elegir voto por voto, perdón, voto popular a jueces y magistrados, incluidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Hasta ahora, los ministros son propuestos por el presidente y ratificados por el Senado, mientras que los magistrados y jueces se nombran por el Consejo de la Judicatura Federal, con la forma los aspirantes a ministros, con la reforma, perdón, los aspirantes a ministros, serían designados a partes iguales por los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, y luego sometidos al voto ciudadano. Muy bien. Mentiras, mentiras de esto. Bueno, mentira para todos aquellos que ya se estaban inscribiendo en la escuela de derecho, pues mentira que va a ser tan fácil como llegar en tres o cuatro años con tu título para ser un juez. No. Vas a tener mínimo que tener cinco años, me parece, con el título, ejerciendo. Otra mentira, dicen por ahí, es que los próximos jueces serán integrantes del propio Morena. Serán integrantes de los propios partidos políticos, obviamente los hegemónicos. Una disculpa por el sonido es que, pues bueno, se les ocurrió reparar la oficina a la hora de la comida y pues la realidad es que si este tema lo mando hasta la noche o hasta mañana, ya no es tema. Pero bueno, gracias por quedarte a pesar de los martillazos. Se menciona que los integrantes de los partidos políticos podrán ser candidatos a ser jueces. Error, claro que no. No podrán ser porque estrictamente está puesto ahí que no puedes estar ligado a ningún partido político para poder aspirar a uno de estos puestos. Lo otro, personas totalmente sin experiencia, faltos de experiencia, jovencitos que apenas van egresando van a ser tus jueces. Tampoco. Necesitas tener una base de conocimiento y una experiencia dentro de las leyes para poder ser un juez. Ahora, el voto por voto. Se menciona, y esto yo la verdad comparto el riesgo, el INE va a designar, el INE tiene hasta el 15 de noviembre para designar los gastos o el presupuesto que se le daría a cada candidato o al Poder Judicial para hacer sus elecciones. Número uno, nos estamos quejando de que los partidos políticos gastan muchísimo dinero en sus campañas y ahora ahí les va, no sé cuánto se vayan a gastar, 100, 200, 300, 500 millones de pesos para organizar elecciones del Poder Judicial. ¿Y qué van a hacer si no hay dinero? Pues bueno, simplemente juntan a todos los departamentos y de repente los que más están a la mano es cultura y deporte. Entonces, ocupo 500 millones, a ver, cultura, ¿cuántos te puedo joder? Pues yo creo que con 250 te jodo. A ver, deporte, otros 100 y de ahí se van de abajo para arriba quitando dinero. Entonces, si estamos quejándonos de que los partidos políticos hacen un gasto excesivo, pues ahora con esto el gasto se va a incrementar en gastos de elección. Lo segundo, se dice que se prohíbe el financiamiento privado y también, obviamente, el financiamiento de organizaciones delictivas. Pero obviamente aquí va a tener ventaja aquel juez que venga de una familia prominente. Hablando de que nadie consiga financiamiento delictivo, hablando de eso, vamos a imaginar esa bellísima utopía. ¿Ustedes creen que Fernando Magaña, que viene de un origen humilde, que no tiene tantos contactos, va a tener la misma posibilidad que Mateo Corcuera? Que tiene una familia, una carrera de abogados, una familia llena de abogados, notarios aquí, notarios allá. ¿Ustedes creen realmente que yo pueda competir contra él? Hablando, digamos que nadie más nos financia, ni nuestra familia, ni amigos malos, ni amigos buenos, nadie. ¿Ustedes creen que estemos en igualdad de condiciones de competir ambos? Yo creo que no. Y obviamente va a haber financiamiento privado. ¿Privado de dónde? Pues ahí sí, quién sabe. No quiero ser alarmista, ni mucho menos. Quiero confiar en los futuros jueces mexicanos, que creo que algo bueno es que se llenaría de juventud el Poder Judicial. Pero, pues quién sabe de dónde venga el dinero. Y es inevitable. Si en la política vimos por ahí a una persona dando dinero y dando fajos de billetes a Andrés Manuel Carán, creo que como 50 mil, 250 mil pesos, nada para una elección federal. Hicieron ahí todo un escándalo. No estoy justificando ni aventándome una maroma, pero lo que voy es que si en elecciones municipales, y lo sé, hay empresarios que te dan 250, 500 mil pesos en una elección municipal, imagínense, 100 mil pesos para una elección federal, pues realmente son las tortas o son los refrescos. Pero bueno, obviamente va a haber financiamiento privado. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Y esto sí yo lo considero un riesgo, porque independientemente de que mi dinero sea bueno, si yo te estoy apoyando a ti, Jorge, te apoyé con X cantidad de dinero, pues algún día yo espero que me lo devuelvas de una u otra manera. Nadie hace favores gratis, sobre todo si tienen que ver con dinero. Pero bueno, confiemos en los jueces y veamos qué pasa, pero sin duda es algo que no me gusta, no me gusta del todo, pese a que sea un seguidor del proyecto y un seguidor de Andrés Manuel. Esto del voto se escucha muy romántico y muy bello, pero vas a tener que conseguir dinero de donde puedas y también las relaciones que tienes o que tenga tu familia van a influir. Entonces ahí va a haber una desventaja para unos y para otros. Ahora, con esto quiero decir que el sistema actual de elección de jueces sea el correcto, que sea por méritos, porque hay muchos que protestaron y es que nos quita la posibilidad de que por mérito, yo sé, algún día juez. Pues claro que no, vas a ser juez si lames los zapatos correctos, vas a ser juez si tienes tráfico de influencias, vas a ser juez si tienes palancas. Esa es la manera que vas a ser juez actualmente. Pero bueno, la número dos, la justificación de López Obrador. El presidente argumenta que la reforma es necesaria para erradicar la corrupción en el poder judicial y establecer un verdadero Estado de Derecho. El presidente ha tenido enfrentamientos públicos con la Suprema Corte por bloquear sus reformas constitucionales en el pasado, prácticamente desde que se subió a la silla. Con las relacionadas con la participación estatal en el sector energético y la militarización de la seguridad pública. Durante su último informe, López Obrador afirmó que su gobierno ha denunciado con hechos la corrupción en el poder judicial y que la elección popular de jueces y magistrados y ministros garantizará una justicia en beneficio de todos los mexicanos. No lo sé, Rick. No lo sé. Creo que la idea sí que se les ajusten los sueldos, la idea que se baje el número, quieren poner por ahí algunas otras instituciones que vigilen el poder judicial. La reforma judicial sí estaba bien, pero esta, a pesar de ser muy romántica y de ser muy bella, no está del todo bien fundamentada porque no todos somos Andrés Manuel. Nada más hay un Andrés Manuel. No hay más. Pero bueno. Número tres, las críticas a la reforma judicial. Bien, los críticos de la reforma, incluyendo jueces, obviamente, trabajadores del sector judicial y apositores políticos, por aquí está un juzgado y están todos ridículos ahí en paro, sostienen que la reforma politizará la justicia en lugar de fortalecerla. Argumenta que la elección de jueces por voto popular podría hacer que estos funcionarios sean más susceptibles a influencias políticas y económicas, en detrimento de su dependencia y profesionalismo. Bien, influencias políticas yo creo que no, pero económicas, como dije ya en el primer punto, pues me parece que sí. Al final, si a ti te apoyo yo y en seis o siete años, pues andaba bien borracho allá en la principal avenida, me llevé a alguien y ocupo un favor, ¿a poco no me lo vas a hacer? ¿O a poco no vas a considerar hacérmelo? Digamos la verdad. Amamos a López Obrador, nos va a doler el próximo 9 de octubre, pero esto no está bien desde mi punto de vista. Además, temen que el nuevo sistema de nominación favorezca a candidatos con apoyo financiero o conexiones políticas, conexiones privadas, diría yo, lo que podría erosionar la calidad y transparencia de la impartición de justicia. La propuesta que ha llevado a más de 55 mil empleados del sector judicial a iniciar un paro de labores indefinido. ¿55 mil? Y bueno, Estados Unidos y Canadá exigen la existencia de tribunales independientes para resolver controversias laborales. Bueno, esto es un punto que viene en el T-MEC y por eso Estados Unidos y Canadá se han como intentado meter poco a poco. Bien, yo creo que, vuelvo a repetir, las conexiones políticas no, pero conexiones financieras por el apoyo que te puedan dar unos u otros, me parece que sí. Por mucho que el INE esté revisando y demás, pues va a haber alguien que les dé para la gasolina. Sabes que tu campaña va a durar tres meses y todos los días vas a gastar alrededor de 3 mil pesos de gasolina por 180, pues son casi 400 mil pesos. Ahí te van, amigo. Y no te los dan por no más. Reacciones internacionales. Estados Unidos y Canadá en alerta. Las críticas, dicen, no solo provienen del ámbito nacional. Las embajadas de Estados Unidos y Canadá han manifestado su preocupación por el impacto de la reforma en la democracia mexicana y en el T-MEC. Un acuerdo del que dependen 83% de las exportaciones mexicanas. Eso sí, Washington ha advertido que la reforma podría poner en peligro la confianza de los inversionistas extranjeros y abrir la puerta a la infiltración del crimen organizado en el sistema judicial. Acabo de leer un artículo hace rato. Es de W. No recuerdo cómo se llama bien el medio, pero es de W. Y menciona lo mismo. Que varios empresarios y varias empresas han detenido por ahora las inversiones en México. Pero no dicen cuáles. Les encanta decir que todo se va a suspender, pero no dicen cuáles ni dan datos como tal concretos. Entonces, esto es una vil mentira. López Obrador ha respondido calificando a estas injerencias y ha anunciado una pausa en las relaciones de ambas embajadas. Que como ya lo vimos en otro video, la pausa consiste en ya no te voy a hablar. La regaste y no te voy a hablar. Pero todo lo demás sigue igual. Visas, viajes, comercio, todo sigue igual. Nada más que no te hablo, embajador. Entonces, suena ridículo a como lo hice, pero la verdad, así de simple es esta pausa con las embajadas y no va a pasar nada. Veía por ahí un creador de contenido, no voy a decir quién, pero decía justo cuando Andrés Manuel anunció la suspensión, se suspenden comunicaciones con Estados Unidos. Estados Unidos prepara invasión. 5. Impacto en los mercados financieros. La incertidumbre generada por la reforma ha afectado la economía mexicana. Desde la victoria de Claudia Sheinbaum, en las elecciones, el peso mexicano, el superpeso mexicano, se ha depreciado un 15.7% y el tipo de cambio ha alcanzado niveles cercanos casi a los 20. Y creo que ya llegamos algún día a los 20. Analistas señalan que la reforma podría aumentar la incertidumbre sobre el ambiente legal en México, lo que a su vez podría desacelerar el crecimiento económico y afectar la inversión extranjera. Sí, efectivamente, Claudia ha tenido la mala suerte que desde que entró el peso, yo creo que lo ha de haber agarrado como en 17 pesos, 17.50, y ahorita está en 20 pesos. No sé hablar de macroeconomía, por lo tanto, dejo este tema a su criterio, y si saben algún dato de por qué el superpeso ha perdido valor. Tendrá que ver con la incertidumbre que también genera Estados Unidos al no tener candidatos, Biden medio enfermo, no lo sé. Pero bueno, ¿y qué sucedió en el Congreso? Por último. Bien, pues, ¿qué sucedió en el Congreso? El Congreso, pues, como dicen por ahí, Morena sacó su aplanadora, mencionaba a alguien en los comentarios, me parece que fue PSM, que el único contrapeso que va a encontrar Morena de aquí a tres años es ellos mismos, y así es. No va a haber ningún otro contrapeso porque la oposición se dedicó durante seis años a promover a personas como Lili Telles, como Kenia López, como Xochitl misma, que hasta la volvió candidata a presidenta, y estuvieron así de volver candidata a Lili. ¿A quién más? Pues Alito mismo, no lo promovían, pero él solito se promovía. Entonces, pura, pues sí, pura gente desagradable, gente rata, salían unos audios, muchos audios de Alito, nunca dijo nada. Entonces, bueno, gracias a eso, la oposición no es oposición, la oposición es de papel, la oposición es una pequeña laminita que él haces así y se va. Si todo sigue según lo previsto, la primera elección popular de jueces y magistrados se va a celebrar en junio del 2025, y los nuevos funcionarios asumirían sus cargos en septiembre de ese mismo año, del 2025. Y bueno, pues la reforma judicial que se debate actualmente en México tiene el potencial de transformar profundamente el sistema de justicia del país, mientras algunos, les decía, los dos polos, lo ven como una oportunidad para democratizar y lo ven como una oportunidad para tener por fin esta utopía de justicia, otros lo ven como el inicio, ahora sí, ahora sí, esta sí es la buena, de la dictadura en México. Déjame en los comentarios qué opinas de la reforma judicial. En lo personal, la elección por voto no me gusta. Creo que el hecho de que hagan campaña se escucha muy romántico y muy bonito, pero inevitablemente va a haber dinero aparte del que destine el INE, y ese dinero, pues, ¿de dónde va a venir? No lo sé, pero independientemente de dónde venga, pues tú como juez tienes deudas, vas a tener deudas con esas personas, y no está bueno. Reconozcámoslo, de veras, reconozcámoslo. Pese a que nos vaya a doler la partida de Andrés Manuel, el voto no fue lo mejor. Pero bueno, déjame en los comentarios qué te parece, qué te parece también que de aquí en adelante y de aquí a tres años, desguste o no, pues así van a ser las votaciones por la reforma. Si hay una reforma promovida por la oposición y no le gusta a la coalición, se va a desechar, y por el contrario, si hay una reforma a favor de la coalición, pues simple y sencillamente va a pasar. Yo creo que ya tienen no uno, ni dos, ni tres, no cinco lugares alternativos para seguir votando por si en la siguiente reforma importante quieren, aparte de bloquear la Cámara de Diputados, bloquear esta segunda sede alterna, ya tienen otras tres, cuatro, cinco. Bien, muchísimas gracias por acompañarme, perdón por los ruidos, esto es un tema, la reforma judicial. Déjame en los comentarios algo bueno que ha pasado con Andrés Manuel y con este gobierno es que tanto izquierda como derecha estamos más informados. No me creas todo a mí, eso sí, vete a buscar otras fuentes, pero eso es lo bueno, que podemos debatir, ¿no? Aunque bueno, cuando de repente te ponen ahí hasta lo que te vas a morir, no se puede, pero se puede debatir y eso es muy, muy valioso y es lo que debería estar pasando en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y es lo que no va a pasar. Pero bueno, hasta la próxima.